Soy Rodrigo, Jard de Orbiter. La representación que estamos haciendo es una escenificación de la batalla de Stanford. La última batalla que liberaron los vikingos, donde el rey Harold Godwinson se enfrentó a Harold Jaldrada por la corona de Inglaterra. Esa fue la última batalla y después de eso Inglaterra estuvo segura de los ataques de los nórdicos. Lo que estamos haciendo es juntar a varios grupos de diferentes partes de la república, incluidas Tijuana, el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, para un gran esfuerzo para poder llevarles a ustedes esta gran batalla. Hemos practicado bastante para esto, desarrollando las técnicas de batalla que realmente se utilizaban durante el siglo XI, es decir, en el año 1066, utilizando lanzas, jabalinas, flechas, espadas, hachas, yelmos y toda otra clase de armaduras como cotas de maya. Tenemos a varios actores escenificando a cada uno de los papeles más importantes, como José Loza, como Harold Jaldrada y también toda clase de extras que nos han ayudado en este gran festival de mundo medieval para poder llevar a cabo esta escenificación. ¡Gracias!